En la colonia Centro de San Pedro Tlaquepaque, fue detenido Carlos N. por policías estatales. Fue sorprendido en presunta posesión de varios envoltorios con droga sintética. Los hechos sucedieron en los cruces de las calles Paraguay y 16 de septiembre. El detenido intentó esconderse, pero fue capturado. A él le localizaron cuatro envoltorios que contenían droga sintética. Carlos N. fue remitido a la Fiscalía del Estado, donde continuarán con las investigaciones correspondientes.